Algunos espectadores pueden encontrar lo siguiente perturbador... Miren todos quién llegó. Es Larry. Hola. Todos digan, ¡Hola, Larry! No sé qué está pasando. Escuchen. Hay una niebla que se extiende por el mundo. Y aparecen toda clase de criaturas por la tierra. El tipo de clima es un búfalo de agua. Tengo miedo. Tropa, esto no supera. Concuerdo. ¿Quiénes son? Él es el general Tony. Está con Víctor. Cliff. Eso pensé. ¿Y ella es Kay? ¿Alguien puede explicarme qué pasa? Permítanme. Ustedes son seres subconscientes. Y no han tenido el placer de conocerme. Soy Rita Farr. En primera, no somos iguales. En segunda, realicé un reciente viaje hacia el pasado. Y desde mi regreso, he trabajado con la hermandad de Dada para crear este fenómeno global. Lo que están experimentando es la eterna flagelación. La experiencia artística de la hermandad de Dada que va a poner a todo el mundo de rodillas. Están en las mismas. Se los voy a desglosar un poco más. Toda la gente en el mundo ha cambiado de lugar con su yo subconsciente. Tú has salido de un recuerdo, de una fantasía, de una vergüenza, de un secreto profundo y oscuro. Cualquier cosa atrapada en el subconsciente. ¿De qué hablas? ¿Por qué? Porque ahora ya nadie podrá ocultar quiénes son en realidad nunca más. Y eso liberará al mundo del mal. Y es arte. Así que, aceptenlo, ¿sí? Yo paso, señorita. Me siento cómodo con mi vergüenza. Sí, acaba de decir que no hay más opción. ¿Y dónde están nuestros yo's conscientes? Ah, sus yo's conscientes los están reemplazando. Están reviviendo la vergüenza que han sufrido. Una y otra y otra vez. A menos que lo superen. Alto, ¿el plan es revolcarnos en nuestra miseria y el mundo se salvará? Porque eso es malvado. No, maldad, para nada. Ambicioso, tal vez pretencioso, pero maldad, no. La maldad es el flagelo que se hace llamar Madame Rouge. Maldad es lo que le hizo a la hermandad de Tadá. Maldad es lo que le haremos a su cara de mosquita muerta cuando encontremos su ser. Estoy confundido. ¿Vamos a flagelarnos o tomaremos venganza? El mundo será flagelado. Me vengaré.